Hey amigos, espero que les vaya de lujo. Pasen a como deseamos disfrutar de show. Hoy reaccionaremos a un nuevo personaje presentado en Tekken 8, Yoshimitsu. No es un personaje nuevo, pero es el último que han presentado. Así que vamos a echarle un ojo, vamos a ver qué tal lo han hecho para este nuevo juego. Porque Yoshimitsu es uno de los que normalmente suele estar. Así que vamos a verlo. Vale. Unreal Engine. Por ahora no hay nada nuevo. Vale. El ninja del espacio mecanizado. Vale. Wow. Wow. De verdad, Tekken 8 Va a poner el listón muy alto, la verdad. Porque se ve de escándalo. Y cada juego se ve mucho mejor. No sé cómo lo hace. Esquivando. Bueno, esquivando no parando las balas. Wow. Oh, wow. Vale. Es rápido. El sub-inja tiene que ser rápido. Y se nota que pega con gana. Después habrá que ver los daños y todo eso. Pero... Vale. Ahí cómo se ha visto en la carga. Cuando la ha traspasado. Cómo se han visto las partículas. Cómo se ha visto todo. Madre mía. Ese ultimade. En total. Muy bien. La espada maldita. La verdad es que pinta muy bien El 14 de febrero El 14 de diciembre O sea, si hoy, cuando lo vea Ya habrá una demo, la traeremos Lo aprobaremos, le echaremos Unas risas, veremos Que tal está el juego, si a lo mejor Vemos que tal Y veo mucho apoyo, a lo mejor traemos el juego final No creo que lo vayamos a traer Porque ya digo, en febrero, ya en los primeros días Ya hay muchos juegos Y no tenía pensado, así que Si le dais mucho apoyo, a lo mejor y todo Pues lo podemos llegar a traer Pero por ahora no va a ser que lo traigamos Ya sabéis que cualquier opinión, comentario O que se nos ocurra, en la caja de comentarios Sois todo el bienvenido, siempre y cuando sea Con respeto y educación, que estamos aquí para Pasar un buen rato, no es intentarlo Si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo Podéis suscribiros, que es completamente gratuito Y ayudar al canal, que creéis que aquí puedo mirar Quedad más lejos y si más me despido Gracias por su paciencia, gracias por su apoyo Y nos vemos en otro vídeo, hasta otra Chao, chao